Hola, soy Manuel González, residente de Psiquiatría del Rebremaño R4. Imagino que los que veáis este vídeo será porque estáis interesados en hacer psiquiatría, estáis buscando el hospital que mejor se adecue a vuestras preferencias. Entonces os vengo a hablar un poco al bien de este hospital. Yo creo que la parte más importante en relación con la formación de este hospital es la casuística. Es un hospital muy grande, la planta de hospitalización tanto de adolescentes como de adultos son muy grandes, los TSM se atienden a una población muy grande, vais a ver un montón de casos, un montón de pacientes y eso te da mucha experiencia que yo creo que es algo muy importante en lo que es la formación. La casuística es verdad que también afecta a las guardias que suelen ser bastante movidas y dependiendo del día muy ocupadas. La parte mala obviamente es que hay mucho trabajo, la parte buena es que probablemente después de hacer guardias en este hospital vas a poder manejar cualquier tipo de guardia que otro hospital. Otra cosa importante es si estás interesado en convertirte en un psiquiatra de niño o de adolescente, yo creo que también este hospital es muy recomendable. Primero porque tiene una planta de hospitalización, solo tres hospitales en Madrid la tiene, dos con residentes, después tiene un hospital de día, tiene una interconsulta infantil, tiene programas específicos de perinatal, de interconsulta infantil, de autismo, de diagnóstico complejo y alguna más que seguro que se quedan en el cintero. Entonces, si te estás planteando hacer una super especialidad en psiquiatría del niño y de adolescente, yo creo que este hospital es una muy buena elección. Si te gusta la investigación, tenemos un instituto de investigación asociado que hace muchos proyectos y que la verdad es que es bastante potente, entonces eso también podría ser una ventaja. Antes estaba hablando de psiquiatría del niño y de adolescente, pero bueno, realmente no solo, yo creo que también para hacer psiquiatría de adultos es una muy buena elección, porque no solo la planta, que yo creo que es de las mayores de Madrid, con cintacamas, sino que también hay que hacer consulta de muy potente, tiene un hospital de día, tiene consultas específicas que no hay en ningún otro lugar. No solo en la consulta de autismo, que también se atiende en adultos, sino también consulta de sordos, consulta para atención a mujeres con problemas de salud mental y violencia de género, una clínica de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, en ese aspecto hay muchos, yo creo que eso también es muy recomendable. Y posteriormente, pues hablar un poco de las deficiencias que como todo lugar también tiene. Yo creo que falta un programa específico de drogas y una unidad de rehabilitación. Son deficiencias que es verdad que se pueden suplir muy fácilmente mediante rotaciones externas en otros lugares en Madrid. Entonces, yo os animo a que si estáis pensando qué hospital elegir, por lo menos que lo penséis, yo creo que el hospital Río Gros Marañón es muy recomendable y yo desde luego lo volvería a elegir.